Les decía, hoy María es un ejemplo para nosotros de cómo una sociedad se puede levantar, se puede partir sin demora a buscar a muchas personas en la sociedad que necesitan una ayuda, que necesitan levantarnos. Hoy la sociedad necesitamos levantarnos. Un acontecimiento como estos, creo que la Virgen María nos vuelve a decir, ánimo, se pueden levantar, pueden ir para adelante y puede una sociedad como la nuestra decir, con eventos como este estilo, con acontecimientos como este estilo, podemos reconocer que vamos para adelante, que tenemos que salir de esta y que vamos a salir de esta. Ese es como el sentir del equipo, del equipo que hemos estado trabajando en esta. Sí, solamente también insistir en esto. ¿Cómo se fortalece uno en los momentos difíciles? Ya lo decía un poco en la introducción. El recuerdo de quiénes somos y quién ha sido María para nosotros. Todos en familia lo hemos vivido. ¿Quién soy yo? Y me pongo a pensar en las personas que han incluido a mí y esto me vuelve a dar puesta. ¿Cómo María nos acompaña en este momento difícil? Y lo pienso en tantas personas que están sufriendo, pero que María también dice, como dijo en las bodas de Cana, ya no tienen vino. Se vienen todos los problemas. No hay alegría, no hay salud, no hay trabajo, no hay... Y María dice, no tienen vino, pero también nos da una parte de la respuesta. Hagan todo lo que les diga. Y con Cristo yo creo que podemos salir. Y no queda nada más en una fiesta que termina ese día 30, sino queda en un compromiso de como María, o sea, el Padre Lucho, como María salir a anunciar, a llevar, a servir. Estos son los compromisos. Como una nueva corona, no solo física, sino como una corona también espiritual que estamos ofreciendo a María y que fortalece mucho a la identidad de la diócesis, a la identidad de nuestra ciudad y a la identidad de cada uno de nosotros. Nos hemos visto reducidos a la impotencia, al silencio, a tantas cosas que necesitamos mirarnos otra vez y mirar los ojos de María que nos contemplan con ternura de madre. Esto es Nuestra Señora de la Soledad en esta celebración. Además del mensaje, pudiéramos dar un compromiso. Yo les diría que la ciudadanía de la diócesis de la juventud puede estar segura que con esta celebración los sacerdotes y la iglesia nos comprometemos a servir, y a servir cada vez más. Hacer alianzas con quien tengamos que hacer alianzas para servir a nuestra gente, a las personas más necesitadas, y eso es lo que se puede esperar. Aparte del mensaje, podemos esperar a una iglesia renovada, una iglesia muy comprometida a servir en todo lo que haya que servir y a hacer alianza con quien haya que hacer alianza. Y con ello nos acercamos a esta fiesta que hemos soñado, anhelado, que estamos esperando de nuestra amada patrona, Nuestra Señora de la Soledad. Ella ha sido proclamada patrona de esta ciudad de Irapuato desde hace más de 200 años por aclamación y petición de nuestro pueblo cristiano. Cuando se hizo el inicio de nuestra diócesis por San Juan Pablo II, hace ya 18 años, se le declaró patrona ya no solo de la ciudad, sino de toda aquella naciente diócesis de Irapuato de hace 18 años. Ya quienes están aquí ya estaban, ya estaban en ese entonces, con toda la ilusión, y pusimos a la diócesis en manos de nuestra madre, como patrona de la diócesis, que comprende ya no solo Irapuato, sino los nueve municipios que conforman esta querida diócesis de Irapuato. La devoción a nuestra madre de la soledad es muy antigua, se discute cuando llegó, se pierde en el tiempo, pero siempre hay una cercanía y una protección y ternura que hunde sus raíces muy profundas en la devoción de un pueblo, en su camino de fe, en sus dificultades y problemas, en sus dificultades y problemas, y en todos los momentos. La espiritualidad, podríamos decir así, de nuestra diócesis, se forja como en tres imágenes, nuestra señora de la soledad, el Cristo del Señor del Hospital, y San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, como haciendo realidad lo que en estos días próximos celebraremos, esa imagen en el Calvario de Cristo en la Cruz, de nuestra señora a los pies de la cruz, y del discípulo amado Juan, en este caso representado por San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Gracias a la presencia maternal de Nuestra Señora de la Soledad, podemos decir que nuestra diócesis, la diócesis de Irapuato, es un pueblo que a pesar de las dificultades y problemas, camina con esperanza. Celebrar este centenario de la coronación pontificia es recordar las raíces y el amor incondicional de una madre. Dar sentido al presente, que se nos presenta difícil, retador, pero con el ejemplo y acompañamiento de Nuestra Madre de la Soledad, lo enfrentamos con valentía, como ella, con responsabilidad, y mirar hacia el futuro, renovando nuestra adhesión a ella y confiando en su presencia. Una corona tiene sentido en este tiempo, yo creo que tiene mucho sentido, si no es nada más la corona de un rey, si no es una corona que queremos hacer con nuestro actuar, con nuestro compromiso, con nuestras obras, con nuestro amor. Vivimos en estos momentos grandes dramas, la guerra, la pandemia, la violencia, tantas cosas. Vivimos en estos momentos grandes desafíos, grandes desafíos, pero con el ejemplo de María, podemos salir adelante. Ella nos conduce como estrella en medio de la oscuridad. Ella nos guía en medio de las tormentas, en el mar de la historia, para no perdernos e ir siempre con rumbo fijo. Que Nuestra Señora de la Soledad nos siga acompañando y bendiciendo y que la presentación del programa de estas fiestas del centenario nos ayuda a seguir preparándonos. En el marco también tendremos ahora la Semana Santa, que pasaremos estos días, los cuaresmales que también ya han tenido este sentido, las visitas de obispos, las peregrinaciones, el mismo caminar de Nuestra Madre por cada una de nuestras parroquias. Todo esto ha ido conjuntando este homenaje a Nuestra Señora de la Soledad. Entonces, dejo al Padre de la Soledad, al Padre Lucho, al Padre Cristóbal, que coordinan este evento. Gracias, Señor Obispo Padre Alfredo, en calidad de párroco de Nuestra Señora de la Soledad. Adelante, Padre Alfredo. Después de cuatro años de estar en esta parroquia del Señor de la Soledad, y ya, vamos, buen tiempecito, se me ha tocado, pues, este momento tan histórico, tan importante para nuestra diócesis y, pues, tan importante para todos nosotros como sacerdotes, como el Señor Obispo, lo ha mencionado en la historia y ahora en este tiempo. Gracias, Señor, por toda esa ubicación histórica que nos ha dado en esa breve, en esa síntesis. Y, bueno, pues, no queda más que pedir al Padre Lucho que continúe con esta logística y con todo el desarrollo de todo este programa. Padre, si es tan amable. Pues, mucho gusto en saludarles. De veras que es un verdadero gusto, honor, privilegio ser parte del equipo, que ahora, después de cien años, preparamos, pues, un homenaje a nuestra queridísima Madre, Nuestra Señora de la Soledad. Pues, quienes son de aquí de Irapuato y quienes somos ya hijos adoptivos de Irapuato, sabemos lo extraordinario que es el amor, el cariño, que la población, que los fieles tienen a Nuestra Señora. Y, como digo, es un gusto poder presentarles el programa. Les entregaré un programita de lo que hemos pensado hacia adelante. Como ya el Señor Obispo ha dicho, hemos comenzado prácticamente desde hace un año la sagrada imagen de Nuestra Señora, junto, como dijo también el Señor Obispo, con estas imágenes que forman parte de la espiritualidad de nuestra diócesis. Cristo, el Señor del hospital, al centro, a su derecha la imagen de Nuestra Señora, y a su izquierda la imagen de San Bernabé, nos recuerdan aquella imagen de Cristo en la cruz, su madre al pie de la cruz, y el apóstol Pablo. Han recorrido toda la diócesis, todas las parroquias. Ahora han terminado ese recorrido y comienzan los festejos. El programa que les voy a presentar es a partir del día 17. Como dijo el Señor Obispo, ya los días 30 de los últimos meses, en febrero ciertamente el día 28, han venido diversos obispos nacidos de Nuestra Diócesis, Monseñor Guadalupe Torres Campos, Monseñor Francisco González Ramos, y también el Señor Obispo Víctor Aguilar de aquí de la Diócesis Celaya, que es oriundo de los territorios de Nuestra Diócesis, ha estado en este último día 30 del mes de marzo. El día 17, el día 17 de abril, por así decir, comenzaremos fuertemente los festejos. Habrá una gran cabalgata en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Se piensa, el día de hoy hay la reunión definitiva para ver los números, pues se está pensando en unos 150 o 200 caballos, cabalgadores, que partirán de la asta monumental hacia la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Será seguramente un momento extraordinario. Está planteada a las 10 de la mañana, ya se han estado haciendo, pues, la petición de permiso, ya estamos haciendo, junto con el tránsito, con seguridad pública, con todos ellos estamos haciendo el protocolo de cómo se hará esto. Seguramente será un homenaje muy bonito y sobre todo, pues, muy significativo para Nuestra Señora. Sería como el primer momento ya de los festejos, propiamente dicho, de estos últimos tiempos. Luego, el novenario que comienza el día 21 tendrá un preámbulo ya con celebraciones del 18, 19 y 20, con diferentes peregrinaciones de las hermanas religiosas, vienen los padres javerianos, vienen los padres mercedarios de Nuestra Diosesis en los diferentes días. Pero propiamente el día 21 comienza el novenario y ese día habrá un evento muy especial en el Museo de la Ciudad. En el Museo de la Ciudad se inaugurará una expo en torno a los 100 años de Nuestra Señora de la Soledad. Seguramente que será un evento muy especial. Aquí el Padre Sergio, que nos preside esta, que nos presenta esta rueda de prensa, es el responsable de todo esto, junto con el INCAR, y seguramente que será muy bueno que sea difundido. Estará en torno hasta el mes de julio, más o menos. Ajá. Entonces, bueno, eso para nosotros es importantísimo. Sería inaugurada por el señor obispo. Y bueno, día 21 a las 10 de la mañana. A las 5 de la tarde. Perdón, a las 5 de la tarde de la cabalgata es a las 10. A las 5 de la tarde y a las 12. Se reúnen a las 10 en la cabalgata y a partir a las 12 del día de la tabandera monumenta. Ajá. Entonces, bueno, pues están todos invitados a las 5 de la tarde a la inauguración de la exposición y el novenario ya con las celebraciones comenzará a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. En esta ocasión les toca a los misioneros del Espíritu Santo, presididad provincial de los misioneros. Y bueno, irán viendo ustedes. Todo el novenario será presidido por los provinciales de las diferentes congregaciones religiosas que están en nuestra diócesis. El novenario transcurre así. Después de la misa, en la plaza de los fundadores habrá siempre, todos los días, un evento festivo en este sentido cultural al cual también están invitados. Un día especialísimo del novenario será el día 28. Jueves 28 toca la peregrinación de los sacerdotes. Para nosotros como sacerdotes es importantísimo poder peregrinar. Peregrinaremos de la catedral hacia la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Acompañados en esa ocasión, porque el señor obispo estará en la conferencia del episcopado, acompañados por el señor obispo emérito, don José Jesús Martínez Cepeda, que dicho sea de paso, celebrará con los sacerdotes ese día 25 años de su episcopado. Entonces, para nosotros los sacerdotes es un día muy especial, primero para honrar a Nuestra Señora, pero para acompañar también a nuestro señor obispo emérito a celebrar esos 25 años de episcopado, de los cuales, pues 15 los ha pasado dirigiendo nuestra diócesis. También, de verdad, todos invitados, todos, todo el novenario, especialmente ese día. El día 29 será el último día del novenario y llegaríamos al día 30. El día 30 los festejos están planteados desde la mañana, obviamente desde la noche del día 29 para la mañanitas, con mariachis, con diferentes grupos que se están apuntando ya durante la noche y a partir de la una de la tarde la banda municipal estará honrando a Nuestra Señora ahí a las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. La celebración, la celebración magna va a ser en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Ustedes conocen bien cómo se hacen ahí algunos eventos, ponen el escenario de espaldas a revolución y todo el escenario hacia el frente, a mano izquierda, a mano izquierda estará, está la esplanada del señor del hospitalito, a mano derecha la plaza de los fundadores y toda Sor Juana Inés, será como nuestro espacio donde podremos reunirnos todos los fieles. Estamos pensando, no sabemos, esto es un sueño, ¿verdad?, que probablemente nos reuniremos seis mil personas venidas de los nueve municipios de la diócesis. Se está organizando ya las venidas de cada parroquia, los autobuses y todo esto. Todo esto se comenzará a preparar desde un día antes, pero la celebración, la celebración comenzará a cargo del Padre Cristóbal, él es el responsable de todo el área de liturgia, comenzará a las cuatro de la tarde. Muy recomendado acompañar la salida de Nuestra Señora, la Reina, saldrá a las cuatro de la tarde de la parroquia, haciendo un recorrido muy sencillo. Ramón Corona, vuelta en sentido contrario, bueno, creo que ya Juárez ya no tiene sentido, ¿verdad?, ya es como peatonal. Vuelta sobre Juárez, ya en el Templo de la Tercera Orden estarán los obispos, los cardenales que nos acompañarán, los sacerdotes dispuestos para que una vez que pase la imagen de Nuestra Señora, los cardenales que presidirán, presidirá la magna celebración al cardenal Francisco Robles de Guadalajara, acompañado por el cardenal Alberto Suárez Inda de Morelia, emérito de Morelia, un número más o menos de unos doce obispos y los sacerdotes de la diócesis que puedan acompañarnos y de otras diócesis. Y ya para entonces, pues toda la feligresía estará acomodada en sus lugares, comenzará la peregrina, la procesión de entrada para estar iniciando la celebración eucarística a las cinco de la tarde. Será como ya dije, ahí en la calle Sor Juana Inés, pensamos que la misa durará entre dos horas, tal vez, un promedio de dos horas, en el interior, como se dirá, en la celebración, en el interior de la celebración, después de la humillía, será el momento en que será coronada nuevamente Nuestra Señora de la Soledad, recordando aquellos primeros cien años de cuando fue coronada. Después de la Eucaristía habrá una gran fiesta popular, con un evento cultural que esperamos muy bonito, y una gran verbena. Habrá todas las parroquias de Irapuato, sintiéndonos anfitriones, ofreceremos a todas las personas que vengan una pequeña cena, una cena simbólica, y no simbólica, sino sencilla, una cena que estará distribuida en todo Sor Juana Inés, Plaza de los Fundadores, frente a la presidencia municipal, este jardín que está bonito, con puestos muy bien organizados para que todas las personas puedan disfrutar al mismo tiempo del evento cultural como de la cena. Esto durará más o menos hora y media, y en punto de las 8.30, la Virgen de la Soledad hará un recorrido simbolizando pues el cariño, el honor de toda la ciudad, el honor que le brindamos toda la ciudad, por unas pocas calles ciertamente, que recorrerá como queriendo bendecir a nuestra ciudad. Saldrá por Juárez, dará vuelta en Obregón, Díaz Ordaz, Torres Landa, Guerrero, Revolución, Ramón Corona, hasta regresar a su casa, donde bueno, pues siempre nos está esperando para bendecir. Ese será un poco el programa general que haremos de los festejos. Esperamos en Dios que todo esto fortalezca la fe de nuestro pueblo, y sobre todo creo que Irapuato, que siempre se ha distinguido por ser una ciudad de verdad, de valores muy fuertes, este tiempo que vivimos tan difícil, una celebración como esta pueda fortalecer la necesidad que tenemos de volver a los valores fundamentales, al amor a la familia, a la paz, a la no violencia, que es un poco el objetivo que tenemos. Ese es el programa general.